Yo te amaré, te amaré de verdad, yo te amaré sin hacerte sufrir Todos bailando, ay, ay, soltando, su nombre brilla en los carnavales Y ahora vuelve con más fuerza que nunca, para ti Dianita, Dianita, de espinar, Dianita, Dianita, de espinar Para ti, Perú ¿Y cómo dices? Ahora vas a saber lo que es bueno Oye amorcito, quiero sentir tus lindos labios junto a mí Oye amorcito, quiero sentir tus lindos labios junto a mí No tengas miedo amorcito, bailaremos hasta el amanecer No tengas miedo cariñito, bailaremos hasta el amanecer Tu mando la yunza, bailaremos xolinta Yo te amaré, te amaré de verdad, yo te amaré sin hacerte sufrir Quiero tenerte junto a mi lado, para vivir juntos para siempre Yo te amaré, todos bailando, ay, ay, soltando Ay amorcito, ay amorcito, quiero sentir tus labios, tu cuerpo junto a mí Para bailar los carnavales, como tus queños de corazón Juntitos los dos, en medio de la lluvia Báilalo, así, así Cúzalo, así, así Cúzalo, así, así Así baila Dianita, con su guaricha Mamachita, mamá, ñañao, miski, miski, mami Oye amorcito, quiero sentir tus lindos labios junto a mí Oye amorcito, quiero sentir tus lindos labios junto a mí No tengas miedo amorcito, bailaremos hasta el amanecer No tengas miedo cariñito, bailaremos hasta el amanecer Yo te amaré, te amaré de verdad, yo te amaré sin hacerte sufrir Quiero que estés junto a mi lado, para vivir juntos para siempre Yo te amaré, te amaré, te amaré de verdad, yo te amaré sin hacerte sufrir Quiero tenerte junto a mi lado, para vivir juntos para siempre Báilalo, 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 báilalo Saltando, saltando, saltando ¡Sí! Arriba, arriba los carnavales, eso Yo te amaré, te amaré de verdad, yo te amaré sin hacerte sufrir Quiero tenerte junto a mi lado, para vivir juntos para siempre Yo te amaré, te amaré de verdad, yo te amaré sin hacerte sufrir Quiero que estés junto a mi lado, para vivir juntos para siempre ¡Saltando, ay, 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 llenito! Destinar, para ti mi gusto querido Toca ese requinto Joseph Apsho, en la bandurria Ronald Chino Baila, baila, Freddy Chuyo, bordados Chuyo, en Lima, Perú Muévete, 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 muévete chiquita Cómo me gusta mami Somos calidad Sin lo dudas Escucha, escucha Ok Ahí 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 Aquí Gracias.